Me parece que eso de confundir las cosas no está bien Aguante los dimons Perdón, es que como estoy en la ciudad, siento que confundir es lo normal Cuanto quiera nos confundimos, nala La tire, la tire Uh, gato casi Eh, guacho, hay que intentarla, compañero ¿Dónde entra la risa? ¡Oto de cuatro, oto de cuatro! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Bad! Ahora se mete a mi chelo el arroyo diciendo ¡Nada! ¡No tiene sentido el severo! ¡Uuuh, wicked! ¡Oh, my God! Veinte Veinte más Uh, diez, quince 185, me caben ¡No! Uh, menos mal que nadie me escuchó Te vas a ir sin laburrar, sin mover un lleno Esa es tu culpa, Rusonomía No vas a ser una mierda por esta organización No ¡Ahhh! Gordo, salta Gordo, salta Gordo, salta El gordo salta ¿En serio? Sí. Hola. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién es Aguacha? Ah, Littila. ¡No! ¿Y para qué pregunta? ¿Hace falta otro auto de 4 entonces o...? Pero la quería tanto. Que da... ¡Uh! No queda, mi amor, yo estoy re bien, te lo juro que estoy re bien. Estoy re bien. ¿Alguien me busca arriba de la autopista? ¿Arriba de la autopista? Hay muchas. Hola. ¿Qué onda? ¿Están le palando? Sí, sí, claro. Quieren jugar a G3. Se comportan como dama. Ah, por suerte se le escucha gocear. ¡Uh! ¡No, no! ¿Qué le pasa? Ah, está haciendo un PP, un trabajo práctico. A ver cómo se va, a ver cómo se va. ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Jajaja! 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 A ver, pegale a la calavera dorada. ¿A ver si es verdad? A ver. ¡Ire, ir, ir, ir! ¡Pero medio duro! ¡Pero medio duro! ¿Medio? A ver, a la botella, a la botella. ¿A la de en medio? O al ojo, a los ojos de la calavera. ¿A los ojos de la calavera? ¡Ah! ¿Pero qué? Pero... ¿Y vos estás soltera? Eh, no. No, no, yo no soy soltera. ¿Y fuera de mente? Yo me voy a ir de acá, loco. Eso fue una banda. Eso fue una banda. Eso fue una banda. No, eso fue una banda. ¡Jajaja! 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 ¿Hola, hola? ¡Nuevo! ¡Sí! ¡Tiempo! No, no la escucho nunca, la escucho todo. Tranquila, tranquila. ¡Le quería decir! Mentira. ¡Jajajaja! ¡Dale, boludo! ¡Entra a buscar la cosa! No le des tantas vueltas, si no duele esto. ¿Qué? Es que estaba avisando a mi hermano porque si me mueco. ¡Mándale! Listo. Espera. ¡Ay, Dios mío! 5 centímetros, ya está. O sea, de aguja. 5 milímetros. ¡Ah, milímetros! ¡Ah, milímetros! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey, eso no mire eso! ¡Sí duele! ¡Lo sentí! ¡Nah! ¡Mierda! ¡Oh, my God! Voy a llevarte esto y me trae. ¡¿Qué perro o manga le chupapijas?! ¡Y, ahhh! ¡Ah, no, no, no! ¡Aaah! 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 ¡Ya llegó su pinche papi! ¡Cómala! ¡Aaah! ¡Aaah! Necesito espacio por las dudas si algo explota. ¡Amigo, me raza usted! Cuidado el perro, cuidado el perro. ¿Qué te pasa? Retartamos. Bueno, se lo pagamos a Josh, fue. Buenas. Lo llamé sin querer, disculpe, lo llamé sin querer. Por mano, por mano. Abre la raja y te meto la corneta, por mano. Qué chistoso, chancho conchetumare. Ay, está chistoso, por mano. Te la raja a otro lado, huevonao. Abre la raja el toque. Qué mierda. Nos come la tierra. Hay un panche, boludo. Parece Buenos Aires esto. No, no, cuidado, boludo. No, no, no. No, no, no. 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 Oh my god. No, amigo, creo que tiene mi número. Sí, no tiene tu número. Es que le compro 250, le vendo 250 a una, 250 y ahora voy al barrio. Hola. Oh my god. No la pude tenerla. Hola, 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 hola. Comprás bonos. Sí, sí, compré bonos. Es que la ciudad también está exótica. Lo llamo a Frankito, si no está Bianca también por ahí creo. Bianca la marrón. Sí, andá Bianca la marrón. Eh, llamala. Bianca la marrón otra vez y le juro por dios que me suicida. ¿Qué pasó? Lo perdí. Espera. Esto está abierto. No, me tenía que subir yo. No, no. No, la cagaste. Yo no puedo comprar aquí nada, ¿verdad? A ver, o sí. No, no se puede comprar nada. No puedo comprar acá una libreta. Buscar en el contenedor, tan fisura estoy. Uh. ¿Veis como estoy bendecido, chicos? Completamente bendecido. Alopitz. 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 No entiendes nada, no entiendes nada. Muchos. Me condené toda la delivered. Sí, sí, está haciendo la pu집idad. Ahí, la otra tuerca, la otra tuerca. Was, aglúsi, 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 aglúsi. Si, si, pasame la trece. Pasame la trece, pasame la trece. Pichu, fichu. Quedó bien apretada, listo. Quedó bien apretada. ¿Estás seguro que quedó bien apretada? Está muy bien apretada, listo, está muy bien apretada. Está muy bien apretada. Estar muy bien apretada. Vamos, vamos, vamos Continúen, continúen Continúen